Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. Hoy les voy a enseñar a preparar una riquísima agua fresca de frutas. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra agua fresca es obviamente agua. Yo voy a hacer dos galones de agua, que tengo poquita, pero voy a hacer dos galones. También vamos a utilizar una taza y media de concentrado de marañón. Este, si no lo encuentran, pueden usar de manzana. Vamos a necesitar alrededor de una taza y media de manzana picada. Yo las dejé así porque se oxidan, si no las utilizas inmediatamente. Por eso no las piqué, pero ahorita las voy a picar. Vamos a necesitar azúcar. La azúcar ya es al gusto y la azúcar pueden utilizar azúcar regular, morena o cualquier endulzante que ustedes gusten. Pero yo les recomiendo que utilicen azúcar regular. También vamos a necesitar melón. Este es el amarillito, anaranjado. De este es el que necesitamos. Y también vamos a necesitar marañón. No sé si lo conozcan o tenga otro nombre. Vamos a necesitar tres. Yo ya los piqué para hacer el video más cortito. Se los quiero mostrar. Este es, pero como yo no los encontré frescos, no los pude encontrar. No se pueden encontrar aquí frescos. Están congelados, están aguaditos, pero los dejé uno para que sepan cuál es. Entonces, esta cosita que tiene aquí es una semilla. Le llaman cashews. Aquí no sé cómo se llaman. Es un cacahuatito y está como engarruñadito. Y yo tengo aquí un poquito más de mango porque lo voy a moler con un pedacito de piña. Y aquí tenemos también mango ya picado. Necesitamos alrededor de una taza, taza y media. Pero si a ustedes no les gusta mucho el mango, pueden ponerle más poquito. Le pueden poner extra también el melón, como ustedes gusten. Y también tengo piña. Ahorita les muestro cómo vamos a picar nuestras manzanas. Es lo mismo que hice con toda mi, el resto de mi fruta. Así que ahorita les voy a enseñar cómo vamos a picar la manzana. Ahora lo que vamos a hacer es picar nuestras manzanas. Esto lo vamos a tener que hacer bien delgadito o escritito. Yo voy a hacer rebanaditas. Este es el tamaño o el gruesor que tenemos que hacer para nuestra agua. Y ya después que tengamos todas nuestras manzanas ya en rodajitas, lo que vamos a hacer es hacer tiritas pequeñitas. Esto es lo que tenemos que hacer. Y después cortarlos en cuadritos. Tienen que estar pequeñitos. Así es como tenemos que hacer todas nuestras manzanas. Es lo mismo que hicimos con nuestra fruta. Bueno, el resto de la fruta. Y así vamos a continuar hasta terminar con nuestras tres manzanas. Yo ya tengo aquí mi jarra o mi jarrón, o no sé cómo lo conozcan ustedes. Yo tengo aquí los dos galones de agua. Y tengo mi licuadora. Ahora lo que vamos a hacer es moler este pedacito de piña con el mango. Yo se lo voy a poner así porque como no tiene lo de en medio, se va a moler más fácil. Y le voy a poner el mango. Y le vamos a poner dos tazas de agua. Ya después de que lo muela, yo lo voy a colar. Si a ustedes no les gusta colarlo, lo pueden dejar así. Pero yo lo cuelo porque la piña tiene muchos... Tiene las hebritas y a mí no me gusta la textura. Por eso lo voy a moler. 20 años después. Nuestro mango y la piña se molieron muy bien. Ahora yo voy a bajar esta parte de mi jarra porque está muy alto para mí para poder colar nuestra mezcla. Como vino mi esposo al rescate, a quitarle la parte de abajo porque yo no podía. Ahora le voy a poner nuestra mezcla. Y voy a poner un colador y lo voy a ir colando poco a poquito. Ya colamos todo nuestro mango con la piña y ya me acordé cómo se le llaman, fibras. Y yo muelo un poquito de mango con la piña para obtener un color más amarillito porque si no la muelen, les va a quedar muy clarito como este color les va a quedar y a mí no me gusta ponerle color artificial. Así me gusta molerlo para que quede ese colorcito más amarillo. Ahora lo que voy a hacer es endulzarlo. Y el azúcar, como dije anteriormente, ya es al gusto. Yo solamente tengo una taza. Ahorita yo la voy a rectificar del azúcar y si le hace falta un poquito más, le voy a agregar un poquito más. Vamos a mezclar muy bien hasta que todas nuestras azúcares ya se disuelven en nuestra agua. Voy a poner mi cucharón a un lado. y le vamos a agregar aproximadamente, yo le agrego como una taza, una taza y media de jugo de maraño. Esa es la cantidad que yo le voy a poner y comenzamos a agregar toda nuestra fruta. Se la vamos a agregar toda, no le vamos a hacer nada, solamente vaciarla aquí y la vamos a combinar todo muy bien. El marañón, el mango y tengan cuidado al no dejarla caer muy reza porque se pueden bañar con su agua fresca. Y ya, 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 ya. la uña y por último le vamos a agregar las manzanas y mezclamos muy bien esta agüita va muy bien para las fiestas con mucho hielo especialmente para ahorita esta calor que está haciendo es muy refrescante esta agua yo la voy a rectificar de azúcar si le hace falta le voy a poner un poquito más pero este es así es todo lo que tenemos que hacer con nuestra agua ahorita se las muestro como la voy a servir aquí tenemos ya lista nuestra agüita de frutas esta fue la mitad que me quedó de la piña que yo utilicé y este es el mango que yo estoy utilizando también la manzana estas son de las que yo utilizo y el melón amarillo o no sé anaranjado no sé cómo lo conozcan ustedes yo lo conozco por melón chino no sé si ese sea el nombre correcto pero ese es el melón yo mi agua no le pongo hielo porque si le pongo el hielo se va a empezar a derretir el hielo y ya no va a tener el sabor ya no va a saber igual yo siempre cuando me sirvo mi vaso le pongo el hielo después así que aquí tienen el resultado queda muy bonito muy fresco y yo le estoy poniendo un popote estos popotes están grandes porque la como pueden ver la fruta está en pedacitos no se la molimos otra cosa que les quiero recomendar si ustedes encuentran esta fruta se llama granada china bueno yo la conozco por granada china o passion fruit si la encuentras les saldría esta agüita súper deliciosa sería lo mejor que le pueden poner pero yo no la encontré ahora así que yo no se la puse pero les recomiendo que si la tienen o si la encuentran se la pongan ahora voy a probar mi agüita no se si pudieron ver que va saliendo la fruta está súper súper fresca yo no la dejé muy dulce porque ahorita no estoy consumiendo mucha azúcar pero si ustedes la quieren dejar dulcecita mucho mejor riquísima se la recomiendo para una fiesta lo hice bastante porque voy a tener una fiesta voy a estamos celebrando mi cumpleaños y el cumpleaños de mi hijo que es el mismo día así que yo les voy a ofrecer un vasito de agua a mis invitados y yo se los recomiendo que ustedes también lo hagan para una fiesta queda muy riquísima esta agua así que si les gustó el resultado de este de nuestra agua o si les gustó el contenido de este video o si aprendieron algo nuevo regálenme un like suscríbanse compártanlo y nos vemos hasta la próxima adiós y